Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, martes diecinueve de marzo de el dos mil veinticuatro, encontronazo joven eco economista para en seco a Kenia López Rabadán, amigos. Llevó sus encuestas patito la senadora Kenia López Rabadán diciendo, amigos, diciendo en este debate que la candidata o su candidata que representa a Kenia López Rabadán ya va a alcanzar a la doctora Claudia Sheinbombardo, que le estamos a siete puntos, dice Kenia López Rabadán, para alcanzar a la doctora después del fracaso totote que realizó en Playa del Carmen Xochitl Galvez con sus sillas vacías. Todavía sale con el descaro la senadora Kenia López Rabadán a decir, a decir en Televisión Nacional, amigos, que ya va a alcanzar a nuestra candidata que es la doctora Claudia Sheinbomb y que está a siete puntos de alcanzarla, amigos. Y bueno, amigos, pues antes que nada, antes que nada les pido por favor a todos ustedes que nos echen la manita para compartir esta información del canal. Los invito a que se suscriban, muy importante eso, amigos, que se suscriban a nuestra cuenta de YouTube, que activen las notificaciones del canal para que puedan llegar a tiempo a la información. Todos los días, todos los días compartimos un video para que, bueno, pues los puedan ver aquí. A lo mejor puede ser que YouTube no les mande la notificación. YouTube no seas maldito, mándales la notificación a nuestros amigos que ya están suscritos, que tienen activadas todas las campanitas y obviamente, este, pues si ven que no les manda la notificación YouTube, pues métanse a buscar, métanse a buscarnos, ve, encuentranos en YouTube y pónganle Víctor Vlogs y les va a aparecer un video nuevecito, recién, recién subidito. Entonces, este, les pedimos eso a nuestros amigos. Hay mucha gente que incluso, bueno, como está suscrita al canal, pues obviamente, este, se mete a buscarnos y ya nos encuentran a lo mejor que estamos en vivo, que ya compartimos un video y ya lo ven, ¿no? Pero bueno, es como recomendación, ¿no? Pero echando la manita, YouTube no seas maldito, este, notifica a la gente para que se informe. Y bueno, amigos, vámonos, vámonos a lo que sucedió en este debate. Renata Turrén, 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 se llama Renata Turrén, este, debatió con la senadora Kenia López Rabadán. Y vean, vean el, el, el ridículo que hizo la senadora Kenia López Rabadán, amigos. ¿Por qué? Porque llevó sus encuestas a Patito. Ella, según dice, que ya van a alcanzar a la doctora. Amigos, les pusimos este video del fin de semana con, con sillas vacías. ¿Ustedes creen realmente, ustedes creen realmente que Xochitl Gálvez ya va a alcanzar a la doctora Claudia Shea Mampardo cuando estamos viendo las, las sillas vacías? Pues obviamente no, amigos. Nada más para que se den cuenta de toda esta, de todas estas mentiras que coloca Kenia. Y, y bueno, obviamente ella es vocera de Kenia López Rabadán, amigos. Pero bueno, vámonos, bienvenidos a todos y buenas tardes. Gracias por estar aquí. Ahora sí, vámonos a lo que, a lo que sucedió en este debate con, eh, Renata Turrén, amigos. Vámonos de aquí. Vámonos. Vean cómo inició la senadora Kenia López Rabadán, amigos. Hasta dar risa a lo que dice. Xochitl Gálvez está subiendo en las encuestas y Claudia Shea Mamp, en algunas está estancada y en otras está bajando. Yo hoy quiero compartirte las dos encuestadoras que, por cierto, para aquellos que les encanta andar cuchareando las encuestadoras y andar pagando encuestas, hay evidentemente encuestadoras que se equivocan o están súper compradísimas o encuestadoras que se envían su chamba y que se acercaron a la realidad en la elección del Estado de México. Esta es la lista, querido Manuel, de veintisiete encuestadoras que trabajaron en el Estado de México. Veintisiete. Veintisiete. Unas serias. Unas muy serias y unas verdaderamente un pátito. Fíjate nada más. De estas veintisiete encuestadoras, la realidad es que la diferencia fue de ocho puntos. Había algunas encuestadoras que no tienen vergüenza, por no decirles de otra manera, que decían que estaba la diferencia entre veinte y treinta puntos. Fueron ocho puntos entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Solamente ocho puntos, ¿no? Cuando algunas encuestadoras decían incluso que estaban casi a treinta puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque son encuestas pagadas, encuestas que por supuesto están recibiendo financiamiento del gobierno o de un montón de gente. La tercera y cuarta encuestadora que más se acercó a la realidad en el Estado de México es la encuestadora que se llama México Elige y la encuestadora Masip Kaller. ¿Qué dicen estas dos encuestadoras? Son de las mejores de todo el país. Pues dicen que Xochitl Gálvez y la corcholata, no le digo yo así, así le puso el observador, la corcholata. A Claudia Sheinbaum. Sí, la señora Sheinbaum, la corcholata del presidente, dicen estas dos encuestadoras que ya estamos a siete puntos. Estas dos son las últimas encuestas publicadas. O sea, Xochitl Gálvez estaría a siete puntos de Claudia Sheinbaum. A siete punto siete de Claudia Sheinbaum, esta según Masip y esta según México Elige a siete punto uno. Ojo, eh, son de las mejores encuestadoras del país. Es claro que vengo aquí esta tarde a decirte a ti y a tu auditorio, vamos a ganar. Porque Xochitl Gálvez hoy tiene la esperanza en sus manos y porque la gente merece tener un buen gobierno. A ver, Renata, ¿tú cómo lo ves? Bueno, nada más responder, ni México Elige ni Masip Kaller son buenas encuestadoras. Masip Kaller hacen, son llamadas en vez de vivienda puerta por puerta. Hay que revisar la metodología. Sí, aquí la senadora me enseña que hay dos puntos de diferencia en lo que encuestaron en el Estado de México. Cómo lo tiene Reforma o cómo lo tiene la primera no veo qué es. Pero en realidad lo que se tiene que, digamos, eso es una, un poco anticientífico, con todo respeto, la manera en la que se están analizando las encuestas en esta lista. Porque lo que se tiene que analizar de una encuestadora es la metodología. Y cualquier persona ahorita puede googlear cuál es la metodología de Masip Kaller. Y son llamadas por teléfono. Y eso no, en cualquier encuestadora seria, pues una... Entonces tú no confías en estas dos encuestadoras. No, no, o sea, digamos, incluso si quieren, suponiendo sin conceder que fueran buenas, que pudiéramos hacer un promedio, no hay ninguna encuesta que dé la victoria o ni siquiera un rango cercano a Xochitl Galvez. Y yo más bien me enfoco en el por qué creo que eso no sucede. Porque creo que Xochitl Galvez no ha podido subir en las encuestas desde este largo periodo que tenemos desde las internas. Y creo que es, digamos, más allá de que se contrastan nuevamente estos dos proyectos, de manera muy clara, estos dos proyectos que por cierto se contrastaron en 2018 y donde ganó la cuarta transformación y donde la intención de voto parece decirnos, ya esperemos, no hay nada ganado, en la democracia siempre hay incertidumbre y qué bueno, pero parece ser que en la mayoría de las encuestas, si hacemos un promedio de las encuestas, pues que la intención de voto hacia Morena es abrumador. ¿Por qué? Bueno, uno porque sí se presenta un proyecto de nación mucho más atractivo para las mayorías desde 2018 y que ha dado resultados que la gente puede ver y por eso el presidente López Obrador tiene entre 65 y 70% de aprobación. Lo segundo es porque del lado del PRIAN hay un poco, bueno hubo desde el inicio, un proceso trunco que no pudieron ni siquiera acabar su propio proceso, incluso con mensajes contradictorios de la candidata donde dice que es priista y que siempre su papá fue priista y luego que no fue priista y que sí está por el aborto, pero que sus partidos no, vaya una serie de contradicciones por todos lados. Y tercero y más importante en mi punto de vista, que eso sí ya lo vemos meramente en estas dos semanas de campaña, es una diferencia entre las 100 propuestas que hace Claudia Sheinbaum, donde además de todo si vemos el documento hay métricas donde se puede medir a qué se refiere, cómo se vería el éxito de sus políticas públicas y vemos varias ocurrencias, vemos ocurrencias en decir que van a dar apoyos a mujeres de 18 a 64 años, que esto costaría 2.5 billones de pesos, 7.9% del PIB, no tengo idea cómo piensan pagar eso, luego se arrepintieron, luego dijeron que iban a haber 500 mil guardias nacionales y luego dijeron no, 500 mil supongo que no podemos pagarlo, bajaron a 300 mil. Y la verdad es que del lado de Claudia Sheinbaum se van presentando los ejes, además de los 100 puntos, ¿no? Se van presentando, ya se presentó seguridad y justicia, se presentó mujeres, se presentó educación, se presentó campo y hoy se presenta soberanía, con, insisto, propuestas clarísimas y métricas que en mi segunda intervención... Logrables todas, aterrizables todas. A ver, Kenia, entiendo que por lo que dices, Renata, el presidente, digamos, es un activo de la 4T, ¿no? La popularidad del presidente es un activo. Bueno, eso es visógino de eso, eso sí, para qué. Es el candidato. No, es la primera presidenta que se va a tener y tú diciéndole que es un hombre. Lamentablemente, el candidato es el presidente López Obrador, y la verdad es que es terrible para quienes somos feministas y para quienes hemos luchado porque las mujeres tengan derechos políticos plenos, es una vergüenza que en este momento el debate esté entre Palacio Nacional y Xochitl Gálvez. O sea, ¿no ves tú a Claudia Sheinbaum como la candidata? No, hombre. A ver, pues por eso nosotros hemos presentado tantas denuncias ante la autoridad electoral. López Obrador no se calla, no es capaz de entender que ya escogió a su corcholata, para bien o para mal, ya la escogió. No, es terrible que desde Palacio Nacional siga haciendo señalamientos. No solamente es terrible, es ilegal y es inmoral. Yo quisiera hacer, digamos, una precisión numérica. Claudia Sheinbaum presentó 100 propuestas, Xochitl Gálvez 300. Ahí están las páginas de las dos. Ustedes en este momento pueden meterse a la página de Claudia Sheinbaum y van a ver cómo tiene sus 100 propuestas y meterse a la página de Xochitl Gálvez y tenemos 300 propuestas. Y son logrables porque dice Renata que no son logrables. ¿Cómo van a pagar 7%? Evidentemente. Pero ¿cómo van a pagar 7%? Mira, si tú piensas que ayudar a las mujeres es una ocurrencia, pues ahora entendemos cómo López Obrador es un misógino, súper gandalla, destroza los programas a favor de las mujeres y no dice nada en el gobierno. Es claro que la gente ya no quiere más asesinatos. Es claro que en México ya no se, pues digamos, ya no se necesita abrazar a los delincuentes. Hoy, ¿qué está exigiendo la ciudadanía? Seguridad. Que el sistema de salud funcione. Está exigiendo que Pemex no nos cueste, sino al contrario nos ayude modernizar a Pemex. Está exigiendo la ciudadanía que en las carreteras no te asalten, sino puedas llegar a cualquier municipio de este país sano y salvo. Por supuesto que nada de eso pudo cumplir López Obrador y nada de eso va a poder cumplir su corcholata. ¿Por qué? Porque ella lo que promete es el segundo piso de lo que ha sucedido. Y Manuel, ¿qué es el segundo piso? Es el doble de asesinatos, es el doble de feminicidios, es el doble de pobres. Por eso es que Xochitl Alves está subiendo en las encuestas. Estas encuestas que acabo de decir y el ranqueo que acabo de dar es absolutamente comprobable. ¿Cuál es el problema de este gobierno que nunca aceptó que se equivocó? Si López Obrador hubiera aceptado que su pseudo estrategia de abrazar a los delincuentes estaba matando personas y lo hubiera cambiado. Estoy hablando hace dos, tres, cuatro años. Probablemente hoy tendría alguna posibilidad de que Morena estuviera en el poder, pero no lo supo hacer. Nunca supo ser López Obrador un estadista. O sea, es absolutamente politiquero y por eso es que la gente ya se dio cuenta y por eso es que millones de mexicanos están cambiando su posición y están acompañando a Xochitl Alves. Entonces, lo que dice es Kenia, Kenia López-Raván, es hay, digamos, una serie de hierros, de desatinos, y lo que ofrece Claudia Sheinbaum es seguir esa misma ruta. Renato, ustedes ven otra realidad. Para ustedes es, digamos, ese segundo piso a la cuarta transformación, es la continuidad de un proyecto, ¿qué? ¿exitoso? No solo nosotros, sino la gran mayoría del país. Esa es la diferencia. O sea, nosotros vemos la realidad distinta junto con la mayoría del país. Yo voy a dividir mi respuesta en tres ejes que apunté por aquí porque de pronto sí me pasa siempre en los debates con la oposición que echan muchísimos dardos envenenados y en realidad es imposible pescar todos porque esa es parte de la estrategia, ¿no? Aviento 14 temas así inconexos para que... Usted eche la gana. Sí, buenísimo. Déjame terminar. La primera es que sí me gustaría empezar mencionando que me parece... Lamento muchísimo escuchar a una mujer decir que la primera mujer que tiene posibilidades de ser presidenta sea la candidata del títere de... ¿Qué ha sido? Nunca he hecho eso, ¿eh? Bueno, es un poco la historia que estás... No, 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 no pongas palabras en mi boca. Dije que es corcholata porque eso le dijo... Y dijiste que es la candidata, que no es ella, que ella no es la candidata, que el candidato es López Obrador. Eso sí, eso sí es. Eso es misógino. Está clarísimo. Porque Claudia Sheinbaum tiene una carrera propia, fue jefa de gobierno y yo en la vida me atrevería a decir que Xochitl... Déjame terminar, por favor, yo no te interrumpí. Sí, se me interrumpiste. No, no te interrumpí. Que Xochitl Galvez tiene su propia carrera y me parece que lo que ella hace es producto de su trabajo, de su trayectoria. Me parece muy lamentable escuchar que ni siquiera se le pueda dar agencia a la primera mujer que pueda llegar a ser presidenta. Bueno, sobre el tema de mujeres, que son las tres cosas que voy a contestar nada más de los dardos que se plantean en la mesa, el primero es mujeres. En la Ciudad de México es la única entidad federativa donde hubo una alerta de género autoproclamada donde se hicieron 11 ejes, entre ellos el asterisco 765, las abogadas de las mujeres, las lunas, etcétera, y es la única entidad federativa que de manera consistente ha podido bajar los feminicidios porque hubo una estrategia de seguridad y de atención a las causas de las mujeres muy importante que, de hecho, debería replicarse en otros estados del país porque, insisto, es la única entidad federativa que consistentemente durante los últimos cinco años ha logrado bajar el feminicidio. No es suficiente, pero por supuesto que ha habido avances. La segunda, seguridad, la propuesta de Claudia Sheinbaum que también se basa en la Ciudad de México, una experiencia de entidad federativa también la más exitosa donde se bajan los homicidios de máximos históricos del gobierno de Mancera que ahora acompaña al frente. Lo dejó en máximos históricos, Claudia Sheinbaum baja 51% los homicidios y lo deja en mínimos históricos, equivalente a los datos que teníamos con López Obrador cuando era jefe de gobierno. También se plantea seguir con la atención a las causas, profundizar los programas para jóvenes, se plantea una estrategia de inteligencia con la Guardia Nacional. E insisto, del otro lado la ocurrencia fue cambiar, o sea, se pueden tener 300, 500, las que sean, no importa el número de propuestas que se hagan cuando no tienen un sustento. Digamos, salir a decir que va a haber 500 mil guardias y después tenerse que arrepentir y decir 300 es no tener idea. Hubo una mesa de debate con Moreira, que es quien lleva el eje de seguridad del PRIAN, y ni siquiera supo decir los cómos, no tengo, no tuve idea de cómo explicar cómo va a lograr su estrategia de seguridad. Y tercero y último, energía, aquí sí creo hoy presenta Claudia Sheinbaum su propuesta de soberanía donde varios ejes, pero creo que el punto inicial y para no agarrar más tiempo, pues que sí se contrastan dos proyectos, uno de privatización y otro de soberanía y que me parece muy interesante. O sea, ¿estaría proponiendo su chileo privatizar? Es un modelo privatizador, no estoy segura porque no entendemos muy bien cuál es su propuesta, pero sí, digamos, con lo que han hecho en el pasado, que desmantelaron Pemex, desmantelaron la CFE y con las ideas que tiene, y no solamente en energía, tienen cosas similares en educación, etcétera, es una, mantener esa idea de desmantelar las instituciones públicas y darle más espacio al privado. Ojo, porque ya sé que me van a tergiversar aquí la compañera. Esto no significa que el proyecto de la 4T signifique que no haya un espacio para el sector privado. Por supuesto que la ley, la reforma eléctrica que votaron en contra, así lo decía, decía 54% para los privados, que es equivalente a una industria como el tamaño de Argentina. Entonces, sí. A ver, Kenia, privatizar, déjame empezar por ahí, y después, porque lo que entiendo, Renata, que mencionas es, sí es la continuidad y es el segundo piso a la 4T, pero son los logros, digamos, de gobierno de Claudia Sheinbaum, potenciados, o los logros que ustedes ven en el gobierno de la Ciudad de México, potenciados y llevados a nivel país. Y si quieres, en la siguiente intervención puedo especificar cómo, a qué se refiere con esto de continuidad con cambio. A ver, logros, continuidad con cambio. Kenia. Solamente quisiera hacer una precisión. Renata, ¿le dijo López Obrador a Sheinbaum corcholata o no? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Se lo dijo o no? A todas las corcholatas que están ahí. ¿Se lo dijo o no? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué te cuesta contestar? ¿Lo dijo o no? ¿Le dijo corcholata sí o no? No, me estás, estás haciendo trampa, Kenia. El tema es que López Obrador trata terrible a su corcholata, le dice corcholata, le falta el respeto metiéndose al debate, le falta el respeto a la inteligencia de la doctora, entiendo que ese cargo tiene, poniéndose él como candidato y luego vienen a decir aquí que no es cierto si lo ve todo el mundo. Es increíble cómo le falta al respeto a su corcholata de entrada, llamándole así. A ver, yo quisiera aprovechar varias cosas. Evidentemente se necesita tanto Estado como sea necesario, pero también tanta iniciativa privada como sea necesaria y este país mejore. López Obrador es un político hecho al siglo pasado. Si él quiere estatizar todo, quiere que el gobierno controle todo, porque seguramente se acuerda de sus años jóvenes y se la pasaba chidísimo caminando por Ciudad del Carmen cuando todo era Pemex, pero eso ya pasó, por eso está tan aferrado al pasado. Es evidentemente un tema brutal de corrupción. A ver, ¿saben por qué la gente ya no quiere votar por la corcholata? ¿Por qué quieren votar por Xochitl Galvez? Porque la gente ya sabe que los hijos de López Obrador son brutalmente transas. Esa es la verdad, Manuel. Los sobrinos de López Obrador son absolutamente corruptos. Ahí están las investigaciones hechas por varios medios de comunicación. Para nosotros es muy claro. Los programas sociales van a continuar, pero se tienen que perfeccionar. No van a desaparecer los programas sociales. Por supuesto que no van a desaparecer los programas sociales. La pensión, adultos mayores, los apoyos mayores. Yo he votado toda mi vida, como legisladora soy una parlamentaria de carrera. Toda mi vida he votado a favor de los programas sociales. Es que es una parlamentaria de carrera. Es una plurique de carrera. No mames. Xochitl Galvez ha votado a favor de los programas sociales. Los programas sociales van a continuar, pero se tienen que mejorar. Evidentemente, si tú eres un adulto mayor y recibes tu programa social, que por cierto, no es de la chequera de López Obrador, si nunca ha trabajado. Pues no. No, por supuesto que ese dinero lo dan todos los mexicanos que pagan impuestos. Una vez que recibes un programa social, no te lo puedes ir a gastar a la farmacia. Tú tendrías que ocupar ese programa social para ser más feliz, para poder construir una mejor vida. Pero ¿por qué se lo gastan en la farmacia de la esquina? ¿Por qué se lo gastan en el hospital? Porque no hay un sistema de salud que funcione. Mira, la señora Corcholata no quiere trabajar con los mexicanos, que no fue a la Cámara de la Construcción. Bueno, le puse una buchada terrible porque no fue a esta sesión de consejo de City Banamex. Mira, bueno, ni López Obrador se había atrevido a tanto. O sea, a Banamex fue en 2012 y en 2018 López Obrador, y la Corcholata no fue ahora en 2024, porque le tiene mucho miedo a la gente. Porque si no es en eventos controlados, en donde ella pueda, digamos, fijar una posición, a las preguntas y respuestas le tiene muchísimo miedo. Por eso tampoco quiso debatir con la próxima presidenta de México, que se llama Xochitl Galvez. Solamente concluyo diciendo, la Ciudad de México estuvo abandonada por Claudia Sherman, y por eso es que en este momento y después del debate de ayer, queda clarísimo que la Ciudad de México será gobernada por Santiago Taboada después de un gran debate y evidentemente de un pésimo gobierno de Moreno. Entonces tú no ves estos logros de los que habla Renata Turrente en la gestión del gobierno de Claudia Sherman. Decías tú, Renata, continuidad con cambio. Continuidad con cambio, puedo nada más responder, mira qué curioso, aquí la contradicción de la senadora. Dice que AMLO trata mal a Claudia Sherman por decirle corcholata, y que eso es una ofensa y que eso es misógino por parte de AMLO, pero al mismo tiempo tú también la estás llamando así, entonces si bajo tu propia definición de lo que es misógino, tú estás siendo misógina. Es un misógino. Bueno, entonces tú también lo estás haciendo. No, yo estoy repitiendo como exactamente la descripción. Pero ¿te das cuenta de la contradicción? No, 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 por algo muy elemental. Una vez que ella nunca se defendió, entiendo que ella lo acepta. Yo nunca escuché diciéndole a Claudia Sherman, oiga señor presidente, no estoy de acuerdo. Pero acabas de decir así. Si ella lo acepta, pues entiendo que ella se autorreconoce así, hay que llamarle así. No hay que gritar, quizá un poquito nos podemos entender si no gritamos. O a ver, corrígeme, o ella algún día lo corrigió. No, no, lo que yo estoy hablando. O sea, no se pregunto, a la mejor ella lo digo. Es que ni siquiera dejas hablar a la gente. A ver, Renata. Es que es muy curioso que tu propia definición de misoginia es que AMLO le llamó corcholata, y diez minutos después, cinco, tres minutos después, dices que le llamas corcholata a Claudia, como insulta, no importa. Por eso es que a mí no me parece, porque a ella no le parece. Porque a ella no le parece. Entonces no me vengas aquí a decir que es un tema contra ella. Es que lo que estoy diciendo es que tú estás cayendo en una contradicción, porque tú dices que es una ofensa. Tú con tus propias palabras. Es que no es un tema contra ella, Cielo. Por eso, por eso. A ver, bueno, luego lo ves, para que veas tu contradicción, quizá en repetición ya te puedes dar cuenta de la contradicción en la que caíste. Lo segundo, me parece muy sintomático el debate, o sea, como esta idea que se trata de plantear de que AMLO es el candidato, pero en realidad el debate que tiene la oposición todo el tiempo es con AMLO, y en esta mesa lo que llevamos no sé cuánto, unos quince minutitos, no he escuchado una sola propuesta de Xochitl Galvez, simplemente un debate un poco vacío contra López Obrador, diciendo que los programas sociales no salen de su cartera, pues claro que no, por eso nosotros lo pasamos como derechos constitucionales. No es, el presidente no es el candidato, es Claudia Sheinbaum, Renata. Claro que sí, la candidata es Claudia Sheinbaum, tiene su propia trayectoria, y con esto vinculo a por qué se llama Continuidad con Cambio, o el segundo piso. Hay muchas cosas en las que, digamos, en lo principal, en lo fundamental, Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador coinciden, tienen la misma visión de país, la misma, comparten un proyecto político, llevan trabajando juntos muchísimos años, desde que AMLO era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pero existen algunas cuestiones en las que Claudia tiene sus propias prioridades, por ejemplo, doy tres cosas muy específicas en las que, no es que el presidente López Obrador no haya, no tuviera un interés, ahorita doy algunas cuestiones en las que habrá continuidad, y otras que habrá cambio, pero sí creo que estos tres ejes que yo planteo en este momento, son de los tres principales en los que Claudia va a poner su sello propio. Uno, mujeres, que AMLO hizo el primer gabinete paritario, comparado con los presidentes del PAN o de Peña Nieto, que son los dos partidos que encabeza el equipo de la exsenadora, Xochitl Galvez, pues tenían dos secretarias de Estado, y ahora tenemos nueve. Pero Claudia Sheinbaum ofrece esta pensión de mujeres cuidadoras de 60 a 64 años, 150 mil mujeres agrarias que sean garantes de derechos laborales, perdón, de derechos agrarios, centros de estancias para mujeres jornaleras y mujeres trabajadoras en las maquilas del norte, ese es un tema, mujeres, que sí hay unos, hay programas focalizados para las mujeres que no había habido este sexenio. Segundo, transición energética. Que no había habido este sexenio. Permítame, déjame terminar. Es que dijiste eso, te pregunto. Sí, estos programas son nuevos, son de Claudia Sheinbaum, son sus propuestas. ¿Por qué? ¿Porque López Obrador abandonó a las mujeres? No, 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 no me tergiverses, déjame terminar. Estoy diciendo, es que es una trampa lo que me estás tratando de decir y no voy a caer. Lo que estoy diciendo es que hay tres ejes específicos de los de Claudia Sheinbaum donde ella plantea una profundización más grande. El segundo es transición energética. Claudia Sheinbaum tiene una carrera completa como ambientalista y ella propone agilizar y acelerar el cambio, la transición energética, sí y sólo sí con una rectoría del Estado a cargo de las instituciones del Estado, no a cargo del privado porque sabemos que eso no va a suceder. Y tercero, tercer tema es la educación pública. Ella también como científica, como profesora investigadora de tantos años, tiene un proyecto muchísimo más ambicioso en materia de educación pública. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hizo las universidades Rosario Castellanos que se van a también hacer en todo el país. Esa es parte de su propuesta. Ella quiere hacer esta república de científicos. Se ha dicho que va a aumentar el presupuesto para las becas a científicos. Ella dio aquí, por ejemplo, el uniforme neutro. Ella inició La Escuela es Nuestra, este programa que después se hizo federal y que también se va a continuar. Y propone, y esta es la más importante, universalizar o replicar el programa de Mi Beca para Empezar, que en la Ciudad de México, por cierto, el PAN no se ausentó, ni siquiera tuvo las agallas de ir a votar en contra. Pero lo bloquearon todo el tiempo, que es esta beca que antes era para el 10% de los niños y niñas de preescolar a secundaria y que ahora en la Ciudad de México es universal. Para niños y niñas de preescolar a secundaria tienen su beca para cualquier escuela pública y se pretende llegar a la... Ese sería entonces el sello adicional que pondría... Si te fijas, hay continuidad en algunas cosas. Ah, quiere subir a nivel constitucional, por ejemplo, el gabinete paritario que hace el presidente López Obrador. Entonces, es continuidad, pero es una profundización. O sea, que sea obligatorio que haya 50-50. No, el gabinete paritario no es constitucional. No es constitucional. Es un principio... No es constitucional. Me preocupa muchísimo que digas eso. Es un principio. La paridad es un principio constitucional. Está muy bien. No hay una ley en la... Ah, no, es un principio constitucional. Si el presidente no hace caso a la Constitución, ya estamos creados. ¿Cuántos secretarios de Estado tuvo tus gobiernos? El López Obrador, en este caso, se tuvo que apegar a la Constitución porque esta reforma del gabinete paritario la presenté yo. AMLO presenté 64 reformas. AMLO tuvo gabinete paritario desde que estaba en la... No, es porque se lo mandó la Constitución y luego lo hizo Chafa y luego un montón de meses no tuvo paridad. Pero bueno... Desde que fue jefe de gobierno en 2000, de 2000 a 2006, tuvo la mitad de las secretarias. No le mientas al auditorio. La verdad es que no es así. Ah, bueno. Ahorita te lo enseño. A ver, Kenia. Una cosa. Primero, república... Es que eso sí, mentiroso no, porque eso sí no me voy a permitir que me digas mentirosa. En la Ciudad de México... Escúchame. En la Ciudad de México... Lo que estoy diciendo es que... No, lo que estoy diciendo... La propuesta de la señora Cocholata... Eso es cierto. Es que va a haber un gabinete paritario en la Constitución. Existe el principio de paridad en la Constitución. Yo no estoy mintiendo. La propuesta de Claudia Sheinbaum es tener paridad de manera... Permíteme, déjame hablar, por favor, de manera constitucional. No te enojes. No, no, yo no me enojo. Y lo segundo... No, no me desespero, lo que pasa es que me estás llamando mentirosa y no puedo permitir que me llame mentirosa en el programa. Dile a la señora Cocholata que es una mentira esa propuesta que está dando, porque ya es una realidad. No, no es mentira. Y lo segundo que me estás diciendo mentirosa es que el presidente... Cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, tuvo gabinete paritario y eso no es una mentira. Cualquier persona lo puede comprar. A ver, yo quiero nada más hacer una apreciación a propósito de lo que aquí ha dicho la compañera de Morena. Dice que la señora Cocholata quiere hacer una república de científicos. Me parece una burla. Destruyeron el Conacyt. Se fregaron las becas. Han lastimado a la ciencia y la tecnología como nunca estos señores de Morena. Y qué hizo la señora Cocholata calladita, calladita, no fijó una posición, no defendió a sus compañeros. Eso es falso. No fue capaz de decirle a López Obrador, deja de robarte el dinero de Conacyt y asígnale presupuesto. A mí me parece una vergüenza. A ver, yo, digamos, eso nada más porque está muy cañón escuchar tantas cosas aquí que faltan a la verdad. Nosotros estamos haciendo muchísimas propuestas, pero en este momento, mi querido Manuel, quiero enfocarme en tres en específicas. Primero, el tema de la seguridad. Nosotros hemos dicho y se ha generado un gran debate a propósito, sí, de que se haga una cárcel de máxima seguridad para que los delincuentes, los asesinos, los feminicidas, los extorsionadores, aquella gente que ha matado, ha asesinado, ha violado. Nosotros hemos escuchado muchísimas historias. Pareciera que ya de tantas noticias ya no se vuelve un tema trascendente, pero lo es. Todos estos señores que son capaces de tomar a una niña, violarla, descuartizarla y abandonarla, esa persona, ese ser humano, tiene que estar en una cárcel de máxima seguridad. Por supuesto, hay que asignar recursos. Por supuesto, debe de haber una guardia nacional que sí sea guardia y que sí sea nacional. Una guardia que tenga un mando evidentemente civil. Necesitamos capacitación y recursos. ¿Por qué no hay dinero en los municipios, en los estados, en la federación para que haya policía que cuide a los mexicanos? Porque está tirado un millón, o sea, un millón de millones de pesos en unos caprichos del señor López Obrador que, por cierto, van a seguir pagando tú, tus hijos y tus nietos. Es una cosa terrible. El segundo tema que para nosotros es importantísimo es el tema de los jóvenes. Ha dicho Xochitl Galvez, va a haber recursos desde la federación para que los jóvenes puedan tener créditos y tengan vivienda. Hoy la realidad, Manuel, es que no se puede con este gobierno de López Obrador. Es el gobierno que menos vivienda ha dado y menos a los jóvenes. Y un tercer punto que para nosotros, por supuesto, es importantísimo es cero corrupción. La corrupción mata este dinero que se roban los socios del presidente, los hijos del presidente, los sobrinos del presidente. Cada que ustedes vean una nota en donde digan se robaron mil millones de pesos, quinientos millones de pesos. Ese dinero se pudo haber ocupado para que cuidaran a los mexicanos, pero como se lo roban, evidentemente no lo cuidan. Pero evidentemente la corrupción mata. A ver, Renata, los mismos dos minutos que tuvo Kenny y después nos vamos al cierre, una ronda de conclusión de cada una. Buenísimo. Es falso lo de Claudia Sheinbaum y los científicos. Lo pueden revisar en el libro de Arturo Cano, como ella hace una crítica fuerte a varios de los posicionamientos que tuvo en su momento la Fiscalía General de la República en contra de científicos. Es falso que Claudia Sheinbaum no haya dicho nada. Y se puede comprobar en los libros, así como se puede comprobar todo lo que he dicho en todo el programa. Dos, la maxicárcel, bueno, las cárceles federales en este momento están al 60%. Es falso que, digamos, hay espacio en todo caso. Si su propuesta fuera encarcelar más gente, hay espacio. Además de todo, esta propuesta de política pública está comprobadísimo. Estados Unidos es el mejor ejemplo del fracaso, de creer que por hacer cárceles se van a disminuir los niveles de homicidio. Eso no es cierto que funcione. Es una medida a lo que ustedes llamarían populista. Exactamente lo están haciendo. De hecho, muchos de los crímenes que menciona la senadora, pues ni siquiera son del orden federal. Muchos de los que menciono ahorita son del orden local. Entonces habría ahí que cuidar quién puede encarcelar a quién. Y lo de nada más, lo tercero que menciona de la vivienda de jóvenes, pues ojalá que voten entonces la propuesta de reforma donde el Infonavit pueda construir. Porque durante los sexenios, es que parece, a mí sí me sorprende muchísimo que vengan acá a hablar como si no hubieran gobernado. Pero en realidad el PRIAN gobernó tres sexenios seguidos, Fox, Calderón, Peña Nieto, a lo que hoy llamamos el PRIAN, a lo que hoy defienden. Y pues no hubo viviendas que construían, están las viviendas, cualquier persona que vea en las carreteras puede ver las viviendas abandonadas. Entonces, bueno, me alegra que hayan cambiado de opinión y ojalá voten a favor de esta reforma donde el Infonavit tenga capacidades de construir vivienda. A ver, cerramos. Millones de personas se están sumando a la campaña de Xochitl Gálvez y la señora Corcholata está detenida o está bajando. Eso significa que vamos a ganar y por supuesto vas a tener un mejor gobierno. Gracias. Millones de personas. A ver, las millones de personas. Que no puedo juntar en Playa del Carmen. Miren, las millones de personas, amigos. Las millones de... No, estaba rotado, caro, ¿no? Estaba rotado bien. Las millones de personas que apoyan a Xochitl Gálvez. No, 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 no. Sí, sí. Millones, ¿no? Yo diría más de millones, cabrón. Por favor, señora senadora Kenia López-Rabadán. Qué malo que la compañera Renata no se llevó este dato de lo que sucedió en Playa del Carmen, amigos. Le hubiera dado un tapadón de hocico, pero de esos de los buenos. Es más, tal vez ha sacado el video ahí. Con sus encuestas patitos que también llevó. Dos encuestas patitos que dicen que no, ya estamos a 7 puntos Xochitl Gálvez. Vamos a escuchar, concluir lo que dice Renata, amigos. En este debate que no dejó de hablar absolutamente nada. Kenia, Kenia, se llevó todo. López-Rabadán de la Alianza Pampri, PRD del equipo de Xochitl Gálvez. Renata Turrente. Renata. Yo cierro pidiéndole al auditorio que nos escuche que realmente se metan a ver las propuestas. Acá pueden ver un acordeón en sentido común que hemos hecho de las 100 propuestas que contrasten. Y creo que en realidad encontraremos nuevamente este contraste entre la recuperación de lo público que ayude a que las mayorías podamos tener los derechos que se nos fueron quitando poco a poco durante el periodo neoliberal versus un proyecto donde en realidad están tratando de restaurar un régimen que se perdió con más de 30 millones de votos en 2018 y que no tengo duda que incluso superará en esta votación del 2 de junio a favor de la doctora Claudia Schimann. Gracias, Renata. Renata Turrente desde la... Bueno, amigos, pues ahí está. Esto fue lo que sucedió en este debate acompañado... Miren, amigos, lo que sucedió con los paniaguados. ¡Se están peleando! ¡Se están peleando los paniaguados! ¡Ay, ay, ay! Y se siguen exhibiendo, amigos, se siguen exhibiendo los paniaguados. Vean lo que sucedió. Lo coloca nuestro gran amigo que le mandamos un saludo a nuestro amigo Manuel Pedrero, al compañero Manuel Pedrero. Y dice, joya, el jefe de logística de Alito Moreno le suelta un cabezazo, amigos, al jefe de logística de Xochitl Gales. ¡Qué bonita familia! La del plan dice, entre ellos se aguantan. Sí, sí. Y bueno, qué bueno, qué bueno que salgan este tipo de videos, porque estamos viendo que obviamente hay ruptura, ¿eh? Hay ruptura. Aunque ustedes no lo crean, hay una ruptura, e incluso saben por qué hay una ruptura, por el tema de que no le están dando dinero a Xochitl Gales, amigos. La están dejando sola, la están dejando morir solas, Xochitl Gales, amigos. Este, ella incluso ya lo dijo públicamente. Eso va a ser algo que sin duda, amigos, sin duda va a definir, va a ser un parteaguas para que se defina la lección, ¿sí? Esto que les estoy contando. Y bueno, pues aquí está el video, amigos. Ahí está el video donde claramente se ve un cabezazo que le dieron ahí a su jefe de logística de Xochitl Gales. De hecho, el día de hoy Xochitl Gales opinó de este tema. Déjame ponerle... Ahí va saliendo Alito. Alito viene saliendo en la parte trasera. Déjame ponerle ahí, miren, fíjense. Va saliendo, van saliendo, se empujan. Aquí se empujó. Lo empujó a este camarada. Y el otro camarada le soltó cabezazo. Cabezazo. Le dio en la... Ahora sí que en su nariz. Le pegó en su nariz. Entonces, pues incluso viene Alito también dice Calma, calma, calma. No se peleen, banda. No se pelean. Bueno, se están peleando, se pelean, se pelean. Entre ellos, amigos. Están mordiendo las orejas porque no le están dando recursos a Xochitl Gales. No le están. Incluso a Xochitl Gales, amigos. Va a llegar, va a llegar ese momento en que les va a pedir a los que la apoyan. Así ya lo dijo también, amigos. Va a pedir dinero de los ciudadanos porque se están chingando el dinero a Alito Moreno. No le están dando recursos a Xochitl Gales. El del PRD tampoco le está dando dinero a Xochitl Gales. El del PAN sería cínico decirlo ahorita que el mismo este... ¿Cómo se llama? Marquito. Marquito Cortez, amigos. No le esté dando dinero a Xochitl Gales. Y bueno, eso sería algo que se estaría poniendo ya como un factor para la definición de estos meses, amigos. Entonces, escuchen lo que opinó de nuestro amigo Júca. Que también le mandamos un saludo a nuestro camarada Júca. Un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Júca. Dice Xochitl, reacciona. Dice, luego de que el jefe de logística de Alito Moreno le dio un cabezazo a Roberto, jefe de logística de Xochitl Gales. Esta fue la pregunta del día de hoy. En la mañanera de los lamentos de los periodistas. Vamos a escuchar lo que respondió Xochitl Gales. Buena tarde, candidata. Preguntarle sobre el video que circula en redes en donde se puede ver al jefe de logística de Alito. Dar un cabezazo a Roberto, que es su jefe de logística. Saber si lo ha podido ver, qué ha pasado. La verdad es que me dio lo vi. Yo creo que son testosterona sin control. Eso fue todo. Eso fue todo lo que respondió. 25 segundos sobre este tema, amigos. Pues así están las cosas. Así están las cosas. Rumbo a la elección se está poniendo bueno. Se empieza a poner más bueno todo esto, amigos. Y no se crean, por favor, lo que dijo la senadora Kenia López Rabanne. Aquí está la prueba más fiel de que la señora Galvez no levanta ni levantará, amigos. Sillas vacías en sus eventos. Y así vamos a ver más videos que compartan en redes sociales. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos, amigos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan buen provecho. Sí se encuentran en este momento comiendo a la gente que se encuentra trabajando. Un fuerte abrazo a todos, a todos los que están trabajando. Les mando un fuerte abrazo de corazón. Que tengan una excelente jornada laboral. Y bueno, amigos, saludos a las moderadoras y a los moderadores del canal. A Lina Fé, a El Sol, a Yo Soy El Aventuredo. Ah, nada, por aquí ese ratito Verónica Rodríguez, a Margarita Carrión, Gerardo Rivera, a Abrán Gutiérrez, Luz Ramos, y Lerio 57, a Abrán Gutiérrez. Bueno, ya sabía, Abrán. Julio Mequía, Soy Mexicano, Shocker Loterus. Cuídense mucho. Nos vemos, amigos. Que tengan excelente tarde y buen inicio de semana. Buen inicio de semana para todos ustedes. Y nos vemos más al ratito con más información o con otro videíto. Cuídense mucho. Bye, bye. Víctor Blancs. Víctor Blancs. Víctor Blancs. Víctor Blancs. Gracias por ver el video.